Oye, bendita entre los hombres, hermano. Gracias a Dios, Dios me bendijo con tanto hombre guapo. Como yo sé que las mujeres siempre decimos la verdad, ¿no? Me vas a decir, la neta, la neta, ¿quién es el más castroso de los viejos? ¡Sí! ¡La verdad, la verdad! ¡La verdad, la verdad! ¡La verdad! ¡No me vas a hacer la grosería, pero ¿por qué será que te voltea a ver? ¿Por qué eres así, Pelón? No, no eres así, nada más combines. A ver, Pelón, acércate más adelante, ¿no tengas miedo? ¡No te da pánico, sí, no te da pánico! ¿Quién es el más borracho de los viejos? ¡También él! ¿Tú me dejaste borracho? ¿Quién es el más enojón de los viejos? ¿Ya? A ver, ¿ya? ¡Vete pa allá, Pelón, vete pa allá! ¡No estás despidiendo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, ya vuelve a los solistas! ¡No, no, no, no! A ver, ven, ven para acá, mi querido Hugo. ¿Quién es el más... Ahora en Estados Unidos, ¿qué le entró duro a las hamburguesas? ¡No, no! ¿Quién es el más enojón de los viejos? Diría Juan Gabriel lo que se vino, si... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, ya lo último para no seguir sacando trapitos al sol, porque... ¡Mejor, mejor! ...sin querer que venga la... ¡Es más dormilón! ¡Ay, pues son cuatro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aca! ¡Aca! Oigan, gracias, de verdad, gracias. 100% agruparos su casa. Les deseo todo el éxito al mundo con los juniors, con mi grita y con todo lo que emprendan de aquí para adelante. Vengan cuando tengan nuevo tema, nueva gira, nueva... Es su casa. ¡Gracias, señora, gracias! Nos vamos con... Este... Perdón, acá la señorita preciosa. Nos vamos con... ¡Malevola! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!